No, no sé qué hacer, mis visitas ya no son como antes, no sé, estoy confundido, no sé qué contenido subir No sé qué es lo que debo hacer para mejorar, para que mis visitas puedan En realidad no sé, no sé qué es lo que debo hacer para que mis visitas vuelvan a estar a la normalidad Hola, ¿qué tal familia? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video familia Yo soy súper contento y muy feliz porque estoy aquí de vuelta con un novio para todos ustedes Espero que estén muy bien familia Yo soy Juan, para los que no me conocen apenas están en este video Y sí familia, como acá Ander en ese pequeño intro del video Hoy les voy a decir cuatro tips que les van a ayudar para que ustedes puedan mejorar con sus visitas Para que puedan volver a estar sus visitas como estaban antes en su normalidad Así que espero que en verdad les sirva de mucha ayuda este video para ti como creador Y creador de contenido que sientes que tus visitas ya no son las mismas Así que quédate a ver este video Y antes de empezar con este video, lo invito a que me regalen su hermoso like por apoyo al contenido Rentemos ese botoncito de likes por este videazo que sé que les va a ayudar un montón familia Y ya saben, si eres nuevo por aquí y no te quieres perder mi contenido que es de tips, tutoriales, consejos Para empezar y crecer en YouTube Yo sé que te van a ayudar un montón para que seas un gran creador Y ya se suscríbete acá y a ti a la campanita para que no te pierdas de los próximos videos familia Y sin nada más que decir, sin nada más de rollos, los dejo con lo que es el video cracks Bueno familia, el primer tip que les doy para que sus visitas vuelvan a estar a la normalidad Es que mejoren un poquito los títulos de sus videos Sí familia, ¿por qué? Porque los títulos es algo muy pero muy esencial en tu video Para que tus visitas vuelvan a subir Porque por ejemplo, si tú estás haciéndonos un video de algún juego De algún tutorial, algún gameplay O sea, trata de que el título sea lo más llamativo posible Para que las personas vean ese video y se sientan como atrapadas también Y digan, wow, no sé, este título como que me atrae Me llama mucho la atención este título Entremos a hacer el video y desde ahí parte para que tus visitas vuelvan a subir Mejora un poquito más los títulos Para que puedas volver a tener las visitas que tenías antes Bueno familia, este segundo tip que les doy y creo que es un tip muy interesante Es que hagan un trailer de su contenido Sí, hagan un trailer donde refleje el contenido que ustedes están tratando en su canal Para que la gente los conozca un poquito más Y puedan decir, ah, ya sé que trata bien este canal Voy a empezar a ver sus videos, voy a empezar a reproducir sus videos Entonces sí, los invito a que hagan un trailer de su canal Que dure más o menos un minuto Para que la gente pues se dé más conocimiento sobre su canal Te conozca un poquito más a ti como creador Como qué contenidos haces en general Que en verdad eso te puede ayudar muchísimo Para que tus visitas vuelvan a subir Porque a la gente ver el trailer Se da cuenta del contenido que estás haciendo Y te van a empezar a descubrir Y te van a empezar a descubrir tus videos Y tus visitas van a empezar a subir de nuevo Familia, este tercer tip que les doy Es que traten de descubrir nuevos contenidos Y si ustedes ven que con el contenido que ustedes están haciendo actualmente No sé, sus visitas no suben casi O no tienen casi, digamos, pues así como más vistas O sea, los invito a que descubran más contenidos Descubran, no sé, videoblogs, gameplays Que también es algo muy visto por aquí por YouTube en la plataforma Lo mejor dicho, los invito a que descubran más contenidos Que algún video de esos contenidos que ustedes estén descubriendo Les puede ayudar a que ustedes vuelvan a subir en visitas O sea, que pueden, no decir que cambien su contenido general Pero sí pueden descubrir contenidos que a ver Para que ustedes puedan volver a, no sé A tener las visitas que tenían antes Así que si tú ves que tu contenido actual que estás utilizando Pues no está teniendo casi visitas Te invito a que mires nuevos contenidos Pongas también, no sé, series en tu canal ¿Qué otra cosa? Puedes poner, sí, puedes poner series Puedes poner muchas cosas Pues en general puedes mejorar un poquito tu contenido Puedes poner series Puedes poner, no sé También hacer de tutoriales Porque los tutoriales son muy buenos Si tú le pones un buen título Muy llamativo a un tutorial Sé que te va a ayudar un montón, familia Bueno, familia, este cuarto tip Que yo creo que es muy, pero muy bueno Y creo que les va a ayudar a ustedes muchísimo Y creo que ustedes muchas veces no han escuchado Es que creen listas de reproducción de su contenido Crea varias listas de reproducción de tu contenido Ponle títulos Bien, pero bien Que se, no sé Sean relevantes y llamativos A más de otras listas de reproducción O sea, que te invito a que crees listas de reproducción de tu contenido Porque va a tener ayuda a que reproduzcan más tus videos Porque van a encontrar la lista de reproducción de tu canal Van a ir a ver tus videos Y pues ahí vas a obtener más vistas Y puede que la gente vuelva a esa lista de reproducción Vuelva una y otra vez Y así, entonces te invito Si tú no tienes listas de reproducción A que las empieces a hacer Crea por ahí una, dos, tres Yo, por ejemplo, en mi caso Tengo como unas siete listas de reproducción Donde tengo videos de cómo crecer en YouTube Cómo empezar como creador de contenido O sea, tengo varias listas sobre mi contenido Que en verdad me han servido muchísimo Y los invito a que creen listas de reproducción de tu familia Porque en verdad eso ayuda bastante, bastante Para que tus visitas vuelvan a servir Sí familia, como yo los quiero mucho Y quiero que ustedes sean unos grandes creadores de contenido Con muchos valores Les voy a dar este quinto consejito de ñapa Que en verdad creo que es muy, pero muy esencial Y muy importante Y quiero que lo sepan Es que le pongas mucho, pero mucho entusiasmo a tu video Hazlo ver muy entretenido Si estás haciendo un videoblog Un tutorial O sea, cuéntale chistes O sea, siéntete encariñado con tu público Siéntete con la cámara Que tú en realidad estás ahí con tu público Les estás hablando ahí O sea, hazle chistes, preguntas O sea, no hay nada más bueno Que ver la energía de un creador de contenido Eso atrae mucho al público Porque van a decir Uy, no, este creador de contenido me encanta Porque en verdad Uy, su energía Uy, no es súper bueno familia Así que lo invito A que le pongan más pasión a sus videos Más cariño Hagan esto con mucho cariño Porque en verdad de esto se trata Que hagan los videos con mucho cariño Familia, ¿verdad? Y verás que tu audiencia Guau, le va a encantar muchísimo tu contenido Y van a llegar más personas Que van a decir No, me encanta mucho este contenido Pero más que todo Me encanta este creador de contenido Como se expresa en el video Mejor dicho Me encanta todo este canal Me enamoré de este canal Así que lo invito A que le pongan todo su cariño Y toda su pasión al video Y así lo van a hacer Ver más entretenido Y van a hacer que la gente Le encanten sus videos Bueno familia Espero que en verdad Les haya gustado mucho este video Lo hayan disfrutado muchísimo Como yo lo disfruté familia Y lo hice con mucho cariño Y espero que les haya servido Mucha ayuda para ti Como creador y creadora de contenido Que por ejemplo Es que tu canal No se está zancado en visitas Y no sube Espero que apliques Estos 5 tips Que sé que te van a ayudar bastante Para que vuelvan Sus canales Hasta ahora la normalidad Así que a mi familia Si les ha gustado mucho este video Lo invito a que me regalen su hermoso Y que por apoyo al contenido Me ayudan muchísimo Para que YouTube recomiende este video Y le llegan muchos más creadores de contenido Y ya sabes Suscríbete acá abajito Si te ha gustado el video Para que no te pierdas De los próximos contenidos Que hacer de tutoriales Tips, consejos Por hecho muchas cosas Para que seas Un gran creador de contenido Y puedas triunfar Con tu canal de YouTube Así que familia Muchas gracias por tu apoyo Los quiero mucho Les mando un abrazo fuerte Aquí sigo trabajando Con todo el cariño Y con todo el amor Caliéndoles más contenido Para que les sirva De mucha ayuda A ustedes como creadores de familia Les deseo muchas bendiciones Muchas gracias Desde donde vean mi contenido En verdad Los quiero mucho Les mando saludos a todos Les deseo muy buenos deseos Para este año familia Y bueno Sin nada más Que si ya comentan Acabamos a ver Que tip les gustó más familia Y bueno Si quieren para un próximo video Los veo hasta la cajita abierta De comentarios acá Para que ustedes comenten Así que nada más Que decir familia Les mando un fuerte abrazo A todos y a todas ustedes Desde donde vean mi contenido Los quiero mucho Y bueno Les deseo muchas bendiciones Y nos vemos Hasta un próximo video